La noche de este miércoles 6 de septiembre, un fuerte aguacero en el puerto de Mazatlán dejó a algunas personas varadas por las calles que quedaron inundadas en algunos sectores, en redes sociales. Se han viralizado algunos videos en los que se aprecia cómo el agua les llegaba hasta la altura del pecho, teniendo que caminar con sus pertenencias con las manos arriba para evitar que artículos como los celulares terminaran completamente mojados. Otra de las grabaciones muestra cómo también los vehículos ya no funcionaron y los repartidores de comida rápida tuvieron que frenar sus labores ante la imposibilidad de transitar por las vialidades de Mazatlán. De acuerdo a la información del portal Debate, a las 9 de la noche de el miércoles 6 de septiembre, se dejó sentir un fuerte aguacero en toda la ciudad acompañada de truenos, así como también informó que Protección Civil Municipal indicó que habrá más lluvias debido al desarrollo de núcleos convectivos frente a la costa del sur del estado, además que la tormenta provocó la suspensión eléctrica de varios sectores.